Bueno, después de bastante tiempo fuera del circuito, por el parón que ha habido, una vuelta bastante triunfante, ganando en Figueira da Foz y luego en el Guita 125 de Praga también haciendo un buen resultado, perdiendo ante Elisabetta Coquiareto, después de que la italiana estuviera jugando bastante bien. ¿Cómo te has visto? Bueno, pues la verdad que estoy muy contenta de haber vuelto a jugar. He echado muchísimo de menos competir, sobre todo de jugar individuales. Este año fui a algunos torneos y me quedé uno fuera. Así que bueno, la verdad que estoy súper contenta de cómo me ha ido este nuevo inicio y bueno, espero seguir así. Primeramente, ¿cómo fue el torneo de Praga? Empezando ante la Georgia Ekaterin Gorbote, luego ya ganaste a Olga Danilovich, 7-6-6-4. Al principio de esa semana, ¿qué objetivos tenías? ¿Y qué tal saliste ya de Praga? Bueno, pues la verdad que creo que el torneo de Praga fue bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera ido mejor, pero bueno, mis objetivos eran ir a jugar el torneo, competir lo mejor posible, volver a sentirme jugadora, intentar dar pasitos adelante. Y bueno, creo que la verdad que estoy contenta de cómo me ha ido. Bueno, coges la maleta de Praga hacia Portugal, hacia Figueira da Foz y bueno, una semana mágica, ¿no? Y Lena Inalbon, Laura Pigosi, después ante Marina Basols, pierdes el primer set en un tiebreak, luego le remontas y ya ese partido, bueno, ya bastante duro, ¿no? Mentalmente ya le tienes que reponer, ¿no? Lo que muchas veces te ha pasado, ¿no? Perder quizá el primer set, pero mentalmente ha solido seguir y este partido también lo define. Luego en semifinales, Clara Tauson, primera cabeza de serie. Después de estos dos duelos a tres sets, ¿cómo llegas a la final? Pues llegué a la final contenta con el trabajo que hice durante toda la semana, con muchísimas ganas de dar lo mejor de mí y bueno, fue una semana un poco complicada para mí porque no me sentía del todo a gusto con las condiciones y bueno, el partido de cuartos de final para mí fue clave porque hice tres sets y cada set tuvo un poquito de todo. Fueron sets pues completamente diferentes y entonces el poder verme jugar y hablar eso con mi entrenador, mi actitud y todo fue lo que me ayudó a jugar mejor las semifinales y bueno, luchar hasta el final en la final. Luego ya en la final, Beatriz Hadamaya, que venía, bueno, ella sí de estar parada, ¿no? Por una sanción que tuvo por dopaje y aquí más mental todavía, ¿no? Porque pierdes el primer set 7-6, 12-10 en el tie-bread, pero un set que dura prácticamente hora y media, después te repones y ganas un partido de 4 horas y 6 minutos. ¿Cómo terminas? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué pensabas? Explícame un poco las sensaciones que te pasaron por la cabeza durante ese partido y cómo terminaste. Pues la verdad que fue un partido donde tuve un poquito de todo porque, bueno, estuve un poco estresada con el árbitro, luego, bueno, yo pienso muchísimas cosas cuando juego, por ejemplo, cuando llegué al tercer set pensé que un amigo mío pensaría, uy, no creo que vaya a poder aguantar de físico para que veas. Y bueno, la verdad que fue un partido muy duro, aparte en el segundo set iba perdiendo 4-1, ya veía, digo, se me va el partido, no me lo puedo creer, bueno, la verdad que lo veía bastante fuera y, mira, conseguí remontar y llevarme al partido, incluso en el tercer set iba dos iguales y perdí 10 puntos seguidos, o sea, dos juegos y medio. Y bueno, luego supe volver, me sentí muy apoyada esa semana, fue una semana muy especial para mí, la verdad, y además este partido ha sido de los partidos más largos que he hecho en mi vida, es decir, de profesional, seguro. Yo creo que mis recuerdos, el último partido que habré hecho a cuatro horas, cuando era pequeña, en plan cuando era ledín, porque claro, no tienes fuerza y para hacer un winner es mucho más complicado. Entonces, claro, pues los partidos podían llegar a durar muchísimo más, más con los peleones que somos en España. Entonces, bueno, acabé, la verdad que cansada, o sea, la gente me decía, estarás muy contenta, y yo, no sé, estoy cansada, es lo que siento. Obviamente que estaba contenta, pero no estaba lo eufórica que podría haber estado en otro momento, porque fueron cuatro horas muy duras de luchar mucho, de, bueno, de hacerlo, de poner el cuerpo al límite, ¿no? Y para terminar, ya estás algo más recuperada después de esa paliza, ¿no? De cuatro horas, seis minutos, y, bueno, ¿qué objetivos tienes? ¿Piensas en la previa de Roland Garros o vas paso a paso? No sé si haciendo buenos algunos torneos, si llegarías a jugar la previa o ya es imposible, ¿cómo lo ves? ¿Qué objetivos tienes? Bueno, por desgracia no puedo participar en Roland Garros este año, por lo menos de individuales. Así que, bueno, quiero centrarme en jugar individuales, en mejorar mi ranking, pero sobre todo lo más importante para mí es mejorar como jugadora. Entonces, ahora mismo, sí, está claro que mi objetivo es mejorar en el ranking y, bueno, poder jugar los torneos grandes. Pero, primero de todo, mi mayor objetivo es mejorar como jugadora. Y, bueno, creo que en eso me tengo que centrar en forjar más mi identidad. Y, bueno, ahora iré a jugar esta semana que viene un 25.000 en República Checa, en Tierra, y luego la siguiente un 25.000 en Portugal. Y, bueno, estoy a la espera de si siguen manteniendo los torneos o los van cancelando o, no sé, cómo estará la situación. Espero que pongan más torneos, así podamos todas competir más y, bueno, y seguir adelante esta racha. Pues, muchas gracias, Jordina, y esperemos que así sea, que puedas seguir adelante esta racha y que puedas cumplir tus objetivos. Muchas gracias y hasta la próxima.